La Residencia de Mayores Luz del Moncayo de Malón ha iniciado un ciclo de charlas sobre hábitos saludables para personas de más de 65 años. Así se habla, por ejemplo, de la alimentación, ejercicios recomendados y cómo trabajar la memoria. Tras empezar el lunes en Tarazona, en la Asociación de Jubilados, la siguiente conferencia fue ayer en la propia Residencia para la Gente de Malón y Novayas. El recorrido continuará por los pueblos del Somontano, por ejemplo, en Vera de Moncayo la cita será el lunes 26 de abril. La encargada de impartir las charlas es la propia directora de la Residencia. La Residencia de Luz del Moncayo es una residencia innovadora, que nos gusta trabajar para la tercera edad, para los mayores de 65 años. Y entonces, dentro de las iniciativas que nosotros realizamos, cara, que la gente conozca nuestro trabajo y que los abuelos puedan saber que realmente esta es una residencia seria y que se realiza buen trabajo, pues es el comienzo de realizar unas charlas saludables encaminada pues a que a la gente de la tercera edad tenga pues una visión mínima de qué cuidados tiene que realizar día a día pues para llegar a la vejez con salud. Entonces hemos empezado un ciclo por todas las asociaciones de la comarca. Ayer estuvimos en Tarazona con los jubilados de Tarazona, que fue la verdad es que un éxito, vino mucha gente. Hoy hemos emplazado a este ciclo de charlas saludables a los mayores de 65 años de Novayas y de Malón y la semana que viene empezaremos por el Somontano, empezamos el lunes en Vera. Entonces, bueno, este es el primer ciclo y esperamos que a la gente le interese y le guste. Ante el éxito que está teniendo la convocatoria, desde la residencia no descartan volver a organizar nuevas charlas con otra temática diferente, pero siempre relacionada con los mayores. La verdad es que nosotros ya llevamos una andadura en este año que llevamos con la residencia, pues hemos escrito varios artículos en revistas, todas encaminadas a promocionar la salud. Entonces, como realmente estamos viendo que la respuesta de la gente es muy buena, pues continuaremos con el segundo ciclo y así a ver si funciona. La temática de las charlas son los hábitos saludables en la tercera edad, cómo envejecer con salud. Bueno, pues yo desde mi punto de vista de enfermería son unos cuidados básicos, sencillos, que previenen enfermedades y que te ayudan a estar mejor en el día a día y en los últimos años, que nos tocan de vivir. Y entonces, pues encaminados van hacia tocar el tema de la alimentación, cómo hay que hacer la alimentación, qué tipo de ejercicio es el mejor para esta edad, qué tipo de gimnasia mental o actividades o ejercicios a nivel cognitivo van mejor para tener más memoria. Y un poco, bueno, son cuatro cosas básicas que a lo mejor ellos no las aplican porque realmente no ven lo que pueden hacer. Y la verdad es que cuidándose un poco, pues son efectivas. Se trata de hábitos y prácticas que fomentan en la propia residencia. La verdad es que nosotros al residente lo cuidamos desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista físico, desde un punto de vista mental y desde el punto de vista social. Y entonces, integrando esas tres cosas, intentamos que ellos estén lo mejor posible de salud. Por estos mismos motivos, también destaca la labor que Luz del Moncayo realiza con las múltiples actividades que organizan en la residencia. La próxima será la celebración de su segunda feria de abril. La verdad es que sí, porque, bueno, yo cuando ellos entran aquí, yo les digo que ahora esta es su casa. Y encima es una casa donde están con mucha gente, donde fomentan relaciones, y donde intentamos que el sonreír y el que cada día no sea lo mismo, sea una pauta diaria. Y es así. Entonces, bueno, los carnavales los celebramos. Pues la Semana Santa también nos visitó la cofradía de Malón y hizo una tamborrada en uno de los patios. Ahora, el año pasado celebramos ya la feria de abril y este año va a bajar la Asociación Mudeja de Tarazona a bailar el jueves. Y, bueno, pues intentaremos participar todos y los abuelos. Y eso es la tónica, que ellos sepan en qué día están, en qué mes están y que hay que celebrar todo. Y ellos, además, lo acogen de una forma muy positiva. La población geriátrica en España está entre los 60 y los 60. No como en el mundo, la población geriátrica va en un mes.